Esta fue una muestra de lo que ofrecieron los estudiantes de diferentes centros educativos de primaria y secundaria del Cantón Generaleño. Hubo participación de los 10 circuitos educativos quienes mostraron cualidades artísticas. Este año por primera vez se llevó a cabo una inauguración de lo que será todo el proceso eliminatorio. La actividad tuvo lugar en el Complejo Cultural en San Isidro del General. Entre junio y julio se realizará la etapa institucional, posteriormente la circuital y entre octubre y noviembre la regional, para escoger a los representantes a la final nacional. Cada supervisor de centros educativos y la supervisora seleccionaron una representación artística de su circuito y son las que van a estar por acá hoy, haciéndole sus participaciones. ¿Eso es como una muestra de lo que se espera para este año? Bueno, como ustedes saben, durante todo el proceso y el tiempo que la región educativa de Pérez Saludón ha realizado el festival, hay numerosa cantidad de calidad también de los participantes. Hoy tenemos solamente una muestra de esa calidad que los circuitos pueden dar. El Festival Estudiantil de las Artes comprende cuatro áreas, como son las artes musicales, literarias, escénicas y visuales. En esas cuatro hay un montón de subcategorías, en las cuales los estudiantes tienen prácticamente opción de participar casi en todo. O sea, por ejemplo, en la música hay diez categorías, ahorita estamos estrenando en artes literarias dos más, eran solamente cuento y poesía, ahora hay dos más. Entonces, eso hace que cada año las opciones de participar sean muchísimo mayores. Con esta actividad de inicio, hacen un llamado a los estudiantes para que participen en el festival y den a conocer los talentos en diferentes ramas. Bueno, que participen, de eso se trata. De hecho, yo creo que la importancia que tiene este festival es que da la oportunidad a todos esos chicos talentosos de producir. Sin menospreciar otras disciplinas, por ejemplo, en deportes los chicos vienen y compiten, pero lógicamente ellos se preparan muy bien y todo. Pero en este tipo de eventos, como el Festival Estudiantil de las Artes o la Feria Científica y otras más, el estudiante tiene que crear, tiene que producir, tiene que usar su ingenio, su creatividad. ¡Suscríbete al canal!